Por favor, yo quiero hablar con usted, caballero. Ya, si me da un poco. Yo regreso por acá. Yo regreso por acá. Es importante que yo hable con usted porque yo tengo una situación con Luma en mi casa. Me hizo dos explosiones, dos transformadores de electricidad. Las descargas eléctricas entraron a mi casa. Estoy sin luz. Mi casa se moja toda. Y yo estoy viviendo ahí y vieron dos electricistas, uno de ustedes y uno de M&M. Y me dijo que yo no podía vivir en esa casa en esas condiciones. Así que yo necesito que usted, mi nevera, se fue a pique. Y yo necesito que ustedes actúen respecto a eso. ¿Me permite su información, señora? Sí, claro. Yo me voy a identificar. Yo soy una ciudadana común y corriente, pero yo me voy a identificar. Yo necesito y no quiero que me manden con supervisores. Yo quiero sentarme con usted. Esta es mi licencia de conducir. ¿Y un día? ¿Y qué no necesito eso? El abuso se tiene que acabar. Y usted perdone, buenas tardes, que yo lo aborde así. Pero se han hecho compromisos conmigo. Una licenciada de la oficina de asuntos de los ciudadanos. Y nadie ha tomado carta en el asunto. En las condiciones en que yo vivo no son condiciones para un ser humano estar viviendo. Y le voy a pedir de favor que no me mande con ningún ayudante suyo. Yo me quiero reunir con usted. Después que yo regrese de acá, me voy a esperar unos minutos. ¿Cómo no? Usted me dice dónde.